¿Qué está haciendo? No, 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 no. No, 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 no ¡Van a tu lado! ¡Y tú los hacipes en azúcar! Ellos querían que te escasez. Es que eso o se estrenó a vivir. Vamos, vamos a hacer esto. Espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No les voy a scármando tus sueños. ¡Sos siempre estaré con vos! ¡Hacemos tus roots en mí! No, 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 no. No, 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 no. We are Diamond Dogs. 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 We are Diamond Dogs.